El Judo del Desierto Question de Fe Observe Cuanto Veo Es la marcha estatal de la Confederación Estatal de Amigos del Sáhara Y bueno, es una tradición que esperemos se acabe pronto Que algún día nos reunamos no para exigir la autodeterminación del Sáhara Y el cumplimiento de los derechos humanos en territorios ocupados Sino que nos reunamos para celebrar que ya son libres Este es un día muy importante Porque con esta manifestación anual Queremos denunciar los acuerdos tripartitos Que de forma ilegal Mediante los cuales y de forma ilegal España cedió el territorio a la potencia ocupante Que es el régimen marroquí Un día de tristeza De un plan de genocidio contra nuestro pueblo Cada vez que hacemos una manifestación O cualquier otra actividad Esperamos que sea la última vez Que la próxima sea en el Sáhara Libre Y eso es lo que deseamos todos ¡Arranco! ¡Cortura! ¡España! ¡Cortura! ¡España! ¡Cortura! Creo muy importante estar en este tipo de actos y de concentraciones Para que el pueblo tajaragüí no se sienta solo Sienta que hay mucha parte de la población española Que estamos con ellos Y aunque el gobierno mira para otro lado Tiene olvidada su responsabilidad Estoy aquí como activista de derechos humanos Del territorio ocupado Con algunos activistas Como representantes del territorio ocupado saharaui Aclaramos la situación actual en el territorio ocupado Especialmente las violaciones de derechos humanos Que he hecho Marruecos contra las manifestaciones pacíficas En el territorio ocupado Que conversamos, que intentamos tener conversación Hemos procesado con Marruecos Delante de Naciones Unidas ellos con representantes Y nosotros también Nosotros somos el pulisario Que para nosotros es el legítimo representante del pueblo saharaui Su nerviosismo causado por la visita de Cristo Ferroz A las zonas ocupadas del Sahara Occidental Se refleja en sus extremadas medidas de seguridad Impidiendo testigos a sus continuas violaciones de los derechos humanos Soy Ahmet Tanji Un activista de los territorios ocupados Cuando hablamos de territorios ocupados del Sahara Occidental Hablamos de un sufrimiento diariamente Exigimos al gobierno español como responsable Tiene una responsabilidad jurídica e histórica Sobre el Sahara Occidental Porque el Sahara Occidental ahora está pendiente de una descolonización Y pedimos también a la comunidad internacional Para que presione más a Marruecos Para que cumple la legalización internacional Estoy aquí para denunciar un hecho que cualquier ser humano debe denunciar Que es que se esté sacrificando a todo un pueblo Ante la comunidad internacional No olvidamos que no es algo que pidamos como favor Esto no es caridad Sino una absoluta exigencia De que se cumplan nuestros derechos De que el Estado español deje de mirar a otro lado Una de las armas principales que se utiliza contra el pueblo saharaui Es el silencio Es ignorarlos Ignorar sus demandas en los medios de comunicación Y no darles voz Entonces, bueno La medida que podemos Todos los que apoyamos la causa del Sahara Pues nos reunimos e intentamos darles voz Con este tipo de actos El Sahara Occidental Según Naciones Unidas Todavía sigue siendo un país Aún bajo la administración De la potencia colonizadora Que es España España está llamada más que nunca Para tomar cartas en este tema Y asumir sus responsabilidades Impulsando o liderando Una solución pacífica De este conflicto O por lo menos Contribuyendo para que Las resoluciones de Naciones Unidas Terminan de aplicarse De una vez por todas Y terminar con este largo conflicto ¡Para libertad! Policitario ¡Vencerá! ¡Lepatina! 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 Todos lo sabemos El mundo está jodido Y muy mal repartido Donde te guste vivir En Somalia o en Suecia Te hicieron elegir La verdad es que no la creo Yo solo observo cuento Y cuento lo que veo Un show, un show Veo, veo Con barro las vidas Como en doble cara Mani, bag el harap Tag, farrag, garrit lo amara Y un migré para vivir No va a vestir mi de zara Pero tuve que sufrir Marcado por la nostalgia Dejar familia atrás